Entonces bienvenido a este nuevo episodio que estamos grabando y en vivo para nuestros amigos de Facebook En este IPA Day, feliz día de la IPA, suco Qué bueno es juntarse a celebrar un estilo de cerveza en particular Sí, y en este formato de episodio old school, digamos, la ruta cervecera Que son los episodios como los que teníamos al principio Nuestro clásico episodio en el sillón rojo, se acordarán los amigos que ven ruta cervecera de antes Bueno, es día de la IPA, así que me imagino que estas lindas botellas y latas que tenemos acá encima son todas IPA Si no, ¿a qué vinimos, no? Claro, tenemos una section IPA, luego tenemos una IPA que dice que es una IPA secas Ya Pero yo tengo mis dudas porque igual tiene 7,5, está justo en el límite Luego tenemos una doble IPA, esta es chilena Esa de tronco viejo, ¿no? Tronco viejo, claro, claro Saludos a los amigos de Villa Alemana A Diego y finalmente tenemos una Imperial IPA Pero yo tengo miseras dudas porque según yo debería ser como una triple IPA Ya, por lo grado de alcohol Por lo grado de alcohol, claro Entonces tenemos, vamos a ir de menor a mayor Este tiene 3,5 grados 7,5, 8,5 y 12 grados de alcohol Perfecto, 12 12, sí Este es una, caché el nombre, Molotov Cocktail Es como efectivamente es como una Molotov Tengo mis dudas, creo que la probamos alguna vez en Ruta Cervecera No, esta nunca la he probado en Ruta Cervecera ¿Seguro? Seguro Vamos a tener que entrar a revisar los casi 100 capítulos de Ruta Cervecera Seguro Ya, yo lo que más tengo en estos momentos ¿Ustedes abrimos la coma? Entonces sí Sí, tengo que hacer, pero es comunal Tengo esta ansia de celebrar este Día de la IPA Lo estaba esperando como si fuera Navidad El Día de la IPA, sí, por supuesto Y espectacular El juez, que cae un día juez Uno ahí después de la pega Se junta con los amigos Viene a Ruta Cervecera A disfrutar una buena cerveza IPA Bien lupulada Con todas esas características Esto tiene un color extraño Si va a ser una IPA Me dijiste que esta era una Déjame leer bien la descripción Es una Sechon Imperial India Pale Ale Me parece que tiene la bebida belga Entonces Esas te gustan aquí, ¿no? Y tiene trigo Ajá, ajá Sí, sí Había algo aquí Que daba cierta El cierto indicio de que Por el color Algo más que una simple IPA Entonces esta es una Omnipollo Arzachel No sé cómo se pronunciará Arzachel, no vas a poner Arzachel Arzachel El que sea en inglés Entonces sería No, nada de cosas Si le pusieron Omnipollo Tiene que ser todo en español No así En español En español Ah Ajá ¿Qué te pasó, Zucco? No, está súper aromática ¿Aromática? Sí, súper aromática ¿Qué te pasa con esta IPA? Pero yo creo que Claro Para mí Este es el lúpulo mosaico ¿Cachai? Vamos a ver qué tal está ¿Te dice algo más el arom? Algo que Tu espuma El trigo Es el que aporta Esa espuma Blanca Así como persistente Y súper pareja ¿No? Súper pareja, claro Y la turbidad también Es por el trigo Eso sí me parecía Bueno, saludos a los amigos En las casas Feliz día de la IPA Vamos con esta primera IPA Es mosaico Es lúpulo mosaico Es interesante Lo liviana que es Y lo fuerte es el lúpulo ¿No? Pasa como agua Es muy delgada Pero el lúpulo Queda mucho rato presente En el paladar Y seguro En el retrobusto Se mantiene Con plena vigencia ¿Esta es una característica puntual De este lúpulo mosaico? No, yo creo que Aparte del lúpulo Más que el lúpulo Es el tema De los grados alcohólicos Porque al ser una Session IPA La gracia es que Uno puede tener Una sesión De muchas cervezas De ahí viene el nombre Session IPA Y entonces generalmente Son cervezas De baja erosión alcohólica No sé De menos de Cuatro y tanto En este caso 3,5 grados Eso es lo que la convierte En una cerveza para sesión Para sesión Una Session IPA Que muchas veces Se confunde con la Saison ¿Cachai? Es una buena IPA Para empezar Por lo general No se recomienda Cuando uno va Va a beber Empezar con una IPA Por el tema Del amargor Pero esta Entre lo liviana Que es Si bien es súper amarga El mosaico O sea No es súper amarga Pero se siente Y persiste en el paladar Lo amargo Del lúpulo mosaico Es liviana a la vez Entonces Es una Es una súper buena IPA Para dar el puntapié Iniciar a este día De la IPA Que tremendo Que tremendo Así que Evil Twin Evil Twin Ahora entonces Si viene la Evil Twin Ya El gemelo malvado Nos trae una Simcoe Slacker Imperial Simcoe Slacker Simcoe es otro tipo de lúpulo ¿Cachai? Es un buen dato Simcoe Entonces también Probablemente sea una Single Hop O sea Efectivamente Esta podría calificar Como un Imperial ¿Cachai? Porque empieza Tiene 7,5 Pero 7,5 ¿También una IPA Puede tener 7,5? Sí Entonces Que a partir de eso Ya Claro Según el BJCP Que eche ahí La IPA Común Normal Llega a 7,5 O la americana La IPA americana Llega a 7,5 La probamos Y la probamos Me gusta esta parte El sonido Toda esa magia Le vamos a mostrar El color a los amigos En las casas Oh Suco ¿Qué pasó? Hay algo extraño aquí ¿No te parece? O será el aroma Del lúpulo Simcoe? No es un defecto ¿Cachai? Te refiero a la Me refiero al aroma Que el aroma Ya hay algo El aroma No Lo que pasa es que el aroma No tiene el aroma Lúpulo ¿Cachai? Pero si tiene aroma Malta Y eso debería Está bien ¿Cachai? Porque para llegar A los 7,5 Grado de alcohol Tiene que ser malto Se pasa una IPA Imperial Imperial IPA Tiene que tener Harta malta ¿Cachai? Y si no tiene aroma Lúpulo Es porque Probablemente ya Tiene harto tiempo ¿Cachai? De haber estado guardado Entonces el lúpulo Tiene Se supone que máximo No sé Por tres meses ¿Cachai? En la recomendación Para no personal Claro Lo más cerca posible Y si Y de ahí a la IPA Empieza como a bajar ¿Cachai? Es una intensidad En aroma ¿Cachai? Ya Entonces este probablemente Tenga No sé Para lo mejor Seis meses O incluso A lo mejor un año ¿Cachai? Entonces por eso No se le siente nada De... Se le siente solo malta Solo malta Sí, en el aroma Estamos de acuerdo Un único aroma Y sería malta Pero si va a ser amarga Si la probamos ahora Va a ser amarga Probable Debería Salud amigos Feliz día de la IPA Nuevamente Tampoco está Como tan tan... No, pero es agudamente amarga Sí Es súper agudo El amargo Que tiene Se hace presente Inmediatamente Y esto ¿Ese es el... ¿El 5 o eso? ¿Ese es el lupro? El 5 Yo no ya lo conozco mucho El 5 No sé si Es un aroma Más de... O sea Un lupro de aroma O de amargor Porque hay lupros Que son Más de uno Que de otro ¿Cachai? Claro Y por eso Generalmente Se hace una combinación De varios tipos de lupros ¿Cachai? Puede ser lupro Pero también puede ser Efectivamente De que Esta cerveza Ha pasado Bastante tiempo Guardada Y ahí pasa A Que ocurre Con toda la cerveza ¿Cachai? A tener oxidación No No, no Pero no es oxidación ¿No tú decís que Le sentí oxidación? Es que Es que en la IPA ¿Cachai? Es súper difícil Determinar cuál es La delgada línea Que separa la oxidación Del amargor De la cerveza Exactamente Es súper difícil Porque se mezcla Es que claro Estamos hablando De sabores amargos Somos amargos En rutacervecera.com Somos No, mentira Mentira Nada de eso Pero Pero claro Bójate el potito Está Es oxidación Porque sientes particularmente Este amargor Del que te hablo ¿No? Es agudo Es notorio No queda en el retrogusto No No persiste No, claro O sea El amargor está ¿Cachai? Pero está mezclado Con algo más Y ese algo más ¿Cachai? Según yo Es un poco de oxidación ¿Cachai? Yo que estaba fascinado Y eso Y eso explica De que claro Como no tenemos nada Muy poco de aroma ¿Cachai? Del lúpulo Es porque la cerveza Ha estado harto tiempo guardada Y cuando está mucho tiempo guardada Es porque Se oxidia ¿Cachai? Es como súper normal El proceso Pero claro El lúpulo Yo creo que faltaría probar quizás Una IPA 5 ¿Cachai? Fresca Para hacer esa comparación Y ver si efectivamente Como dices tú ¿Cachai? Tiene esa propiedad Seguimos cometiendo Los mismos errores No, pero no suena rollo Porque yo esto Lo compré ¿Cachai? Aquí tenemos la fecha No, hombre Está cuestión de Tú le alcanzáis a ver ahí Por supuesto Dice que es del batch 006 A las 9 y cuarto No dice la fecha No dice la fecha No Pero en alguna parte Debería decir la fecha No, no Vamos a tener que pedir Que vuelva la plata No tiene la fecha Por ninguna parte Me parece interesante De todas formas ¿Cachai? Ya, dale Oxidación Poco creo yo Y como decíamos Está esa delgada línea Y uno Con Con el paso del tiempo No sé si de garganta De lata O de experimentado Ha aprendido a tolerar Ciertos niveles de amargor También Entonces Entonces Juegan esas dos cosas Este límite Con el que juegan La cerveza IPA Del amargor Y la garganta de lata Propia del consumidor Que hacen que a mí Contaminada y todo Me haya gustado esta IPA Aparte del día de la IPA No nos puede gustar No, no Por supuesto Es que no hay contaminación Simplemente que Toda la cerveza Con el tiempo Se oxida ¿Cachai? Y Y es normal ¿Cachai? Y de hecho Hay estilo Que se 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 Busca eso La oxidación La oxidación ¿En serio? ¿En serio? Que son la Por ejemplo La barley wine ¿Cachai? ¿Cachai? Esa oxidación No hay espacio aérea Cuando se seca Se seca Empieza como a entrar Oxígeno de afuera ¿Cachai? 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 Con primera transmisión En vivo De Facebook De Ruta Cervecera Se nos viene ahora La de Troncos Viejos Troncos Viejos Tú estabas comentando De que es De tus tierras De las tierras Claro De mis tierras Póngale nomás Mientras yo le comento A la gente Desde Yoto Sur Me corregía El bueno de Pancho Virra Que Que también está allá En esas tierras Un saludo para Panchito Y que Allá Diego Hidalgo ¿No? El principal Cabecilla De todo este movimiento Porque Yo lo he visto igual Yo sigo a Troncos Viejos En las redes sociales Y se mueve harto Hace harto eventos Tú estuviste allá Con él Y hace harto Harto experimentos Hace harta cerveza Que tal Eso Es súper importante El poder Digamos Jugar con ingredientes ¿Cachai? Con Con Estas cervezas Eso es lo que siempre Se valora ¿No? Y esta dobleípa Ganó medalla de oro Y de hecho Aquí la tiene una etiqueta ¿Cachai? En la Primera copa Que se hizo Valparaíso De cerveza El año pasado 2016 Muy bien Pues Muy bien Muy bien Por si acaso No tenía ese dato De que tenía Una cerveza ganadora En la copa Tú estuviste Este año En la segunda copa Tuve el año pasado Y también tuve esto O sea El año pasado Tuve como steward Y probando también Ahí como en el backstage Los bigoteados por detrás Y este año Tuve el día Donde se jugaron Las cervezas comerciales No las de homebrew ¿Estás ahí? ¿Adóctor? Estaba metiendo la nieta Yo adentro Mientras me hablabas Y tú Pero me provocó Una reacción Inmediatamente Una grata reacción Por lo demás Pero ¿Será ¿Será No se deja fermentar? No se deja fermentar Digamos Se le llama De hecho El nombre Es un defecto ¿Ya? De acetilo Entonces Se dice Que debería Tener la cerveza Un descanso De acetilo Que es cuando se deja Un par de días ¿Cachai? Un tiempo más Que termine Como de fermentar ¿Cachai? Entonces Cuando se saca Muy pronto La cerveza Se termina Muy pronto La fermentación Puede quedar Con este aroma No tiene Pero vamos Igual Ustedes saben Que De acetilo O no En ruta cervecera Sí Igual se le siente El amargor Se le siente Se le siente En el retrobusto Sobre todo Claro En el retrobusto Podemos Ver plasmadas Las características De los lúpulos De esta hipa Pero Está Con este efecto Que hace Que al paladar Al primer sorbo No Pero tampoco Se siente Tan 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 No Es le Generalmente Cuando tiene Así como Harto Se siente Como Meio Palagoso También Eso Como Como Si fuera Así Como Mantequilla Claro Claro Pero en este caso Se siente así O sea Es un poco Un mal aroma Que tiene Pero Lene Sí 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 Tampoco Es tanto Pero igual Se siente amarga Yo siento El amargor Y Está súper bien A mí me gusta Mucho El color Es interesantísimo El que fue Un buen punto No 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 Reparamos En eso Antes De Pero Un buen punto El que Estaba Tocando Subo Porque Está súper Bien Filtrada La cerveza La espuma También Que es súper Importante Por ejemplo El color Que tiene De buena Redención Y me gustan Los tonos Que tiene En el color Se ven Unos tonos Casi Rojizos Claro Casi Que están Llevando Como Apuntando Al rojo Como Porque Estaban Muy rubias Las otras Que ya Habían Prueba Las otras Dos Anteriores Y Por las Que pasábamos Ya necesitábamos Algo Más Un color Más Ámbar Claro Un poco Más De Malta Generalmente Entre más Grabo Alcohólico En este caso Por ejemplo Si es una Doble HIPA Efectivamente Uno Debería Esperar Que tenga Más Malta Porque La Malta Que En el Fondo Le Aporta La Mayocritación Alcohólica Aunque Generalmente También Se le agrega Un poco De azúcar Para Que tenga Más Alcool Pero Si Tiene que ser Más Maltosa Si tiene Más Grabo Alcool Debería Ser Más Maltosa 8.5 Grados De Alcohol Doble HIPA Esto Es una Doble HIPA Porque Pasamos Los 7.5 Grados De Alcohol ¿Verdad? Porque Pasamos Según BJCP Pero Bueno Ahí hay Distintas Definiciones Finalmente Cada Uno Le pone El nombre Que Quiere ¿Así? ¿Así? Claro Si es un tema Comercial No Ajá ¿En serio? Tan así Sí Finalmente Por ejemplo Lo que En BJCP Es una Guía Nomás De Estilos O sea No es purista De hecho El tema Es como Consideran Esta Guía Estilos Como Una Guía No Como Algo Así Escrito En Piedra Que Sea Como Super Fijo Entonces Sobre Todo Para La Cervecería Casera Incluso Las Comerciales Es Solamente Una Guía Y Es Como Para Tener Como Una Referencia No es Más Que Eso Ya Estamos Listo Para Para El Desastre Para La La Molotov El Desastre Esto Promete Promete Ser Es Bien Extraño Porque Es como Una Lata Pequena Pero Es Bien Poderosa Y Es Diferente Bueno Viene Aquí Con Aquí Es Algo Importante Imperial India Pale Ale With Mango And Orange Added ¿Aded? ¿Se refieresca entonces? Dice que Que tiene mango y orange Así como un dry coping ¿No? Porque Added Es como un concepto Que se lo echaron Como Como este Cocinero Que le echa la sal Como así ¿No lo has visto? ¿No? Bueno La gente que ha echara Nuestros dos auditores ¿Dos a un? ¿Dos a un? Nuestros dos auditores Panchivirra Y Wilson Saludos a todos Queridos amigos Hay cuatro Miren Sí Bien 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 Cuéntanos ¿Qué sabes Mientras yo sirvo? Yo lo que sé Bueno Yo ya había probado Esta IPA Y Es de la IPA Que para mí Es de las más amargas Que yo he probado Es como la IPA 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 Más que la Ruination IPA Que probamos Nuestros tiernos Inicios Solamente por el tema Del alcohol Porque esta tiene 12 grados de alcohol Entonces Se mezcla El amargor Del lúpulo Y veo que te serviste El que reparte Le toca La mejor parte Todos saben eso Pero no te demoraste Nada en reclamar Tampoco Si no Pero los amigos De las casas ¿Qué opinan? Son copas distintas Ojo Ojo Consideremos Que son copas distintas En una ACV Que pudiera Tener más Porque es más Ancha Está bien Está bien Porque yo sé Lo que se viene Así que por eso No estoy guardando Ahí ¿Qué se viene? Se viene una cuestión Fuerte Fuerte en alcohol Fuerte en sabor Y en amargor O sea Tú decís Que esta repartiga Que hice yo Te conviene a ti Porque voy a salir Arrastrándome Aquí Y tú Vaya a estar Parado Y todo Y despidiendo El capítulo Mientras yo Tirado en el piso Ya Oye Tengo un compromiso Rudo después Bueno Bueno Vamos El color Si te fijas En aroma No tiene mucho Por decir Casi nada De hecho La malta Y el alcohol De hecho El alcohol No se siente Casi nada ¿Qué chai? Dices tú En aroma Claro Yo tomé Impulso Para sentir el aroma Y me pegué Un saque Al alcohol Pero que ni te cuento No, de verdad A ver La producción ¿Quieres probar? El mango No sé si sientes El mango ¿Viste que no se siente nada? Nada No, pero apartó La nariz Un poco de lúpulo Y tenía Mal La producción La producción La producción Es más severa Que nosotros Un día Vamos a poner A la producción En cámara Pero va Va a botar Las copas De un manotazo Así Va No, no No la pruebe Mejor no Aguante No le hemos contado Mucho De la producción Ahí está Ahí está La producción No sé si vieron Volver al futuro Pero la 3 Cuando el doc Se toma un trago Alcohol Y nunca había tomado Y quedaba botado Inmediatamente Su primer trago Pero No lo hagas No No Estás pésima Salud No Salud No Pero no es opinión Para la ruta Cervecera Que este Pero si Ya no opinamos Esas cosas Recuerden Yo no soy La cara bonita Bueno Nos vamos despidiendo Entonces Nuestros amigos De Facebook Recordamos Que lo más Lo que nos importa Su colla Le pegó El problema Yo estoy un poco Estoy corriendo El poto A la jeringa Ya decimos ¿Por qué la sentí tibia? ¿Está tibia? No está tibia No está tibia Lo que pasa es que Es como alcohólica ¿Cachai? Esto se parece La sentí tibia Es densa Es como un copete Es licorosa Claro Licorosa Tiene toda esa En vez de coperse Un pico Mistral Es una de esta Es interesante La observación Uy El retro gusto Tiene Uy No hay una Y una lata Es una lata Chiquitita ¿Cachai? Pero Esas son las peores Dicen Es una molotov ¿Cachai? De verdad El nombre Esa sonora El nombre El nombre Está súper bien puesto Y de hecho Según los grados de alcohol Es una triple IPA ¿Cachai? Afírmate Porque la doble IPA Se supone que va De los 7,5 A los 10 Grado de alcohol Y si tiene más de 10 Grado de alcohol Es una triple IPA ¿Cachai? Van a quedar con colon Alpiro Les digo No, no Pero ojo Que esto Hay que tomárselo Lento Y pausado Como bien dijo La Vivi Nuestra amiga De la producción Esto hay que tomárselo Como se toma un whisky Por eso la copa Si te fijáis Como para Tomarla ahí Claro que sí Claro que sí Tremenda IPA ¿Te gustó la Para terminar? Es un broche De oro Todo quemado el esófago Eso no Se toma lento Eso es lo que pasa Y si te intentáis tomar Esparseco Vas a terminar Inmediatamente Invocando al dragón Del oeste Porque Porque es licorosa Es todo lo amarga Que puede ser una IPA Es todo lo alcohólica Que puede ser una IPA Tiene todo el cuerpo Que puede tener una IPA Es la IPA máxima En este día De las IPA ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué te parece a ti Suco? No, por supuesto Hoy día es el feliz día De la IPA Feliz día chiquiño Muchas gracias Muchas gracias No, no Por supuesto Por lo mismo También fue seleccionado Para El broche de oro El broche de oro Que te está Que te está guardando Suco Un tremendo Haz bajo la manga El tremendo cocktail El tremendo Molotov Cocktail ¿Se ve o no? Y el amargor Los lúpulos ¿Qué tanto Se requiere Para lograr esto? ¿Cómo fue Que lo hicieron Suco? Es Es Perfecto La cuestión No, no La risa Abunda En la boca De los tontos Primero que todo ¿Ah? Uy no tienen musiquita Nada Es que la radio Está guateando Está justo En la hora De las noticias La cuestión Entonces Vamos a estar Hablando nosotros En la radio No, lo hicieron Lo hicieron Con harto Con harta malta En teoría Hay varias técnicas Se supone Para hacer este tipo De experimento ¿Cachai? Donde Se viene Harto lúpulo Y al mismo tiempo Tiene que ver Como harta malta ¿Cachai? Que le haga La collera La collera ¿Cachai? El lúpulo Y hubo La oxidación De la que hablábamos Aquí no le siento La oxidación Que le sentía Pero esa oxidación Por ejemplo Para lograr el jerez Porque esto Está con un alto Contenido alcohólico Y se dice mucho Que por ejemplo Una IPA Por ejemplo Incluso una doble IPA En este caso Como una triple IPA Se puede parecer mucho A una Valle of Wine ¿Cachai? Es como Por eso Mi raciocinio Está perfecto ¿Cachai? El encontrarle ¿Cachai? Como la similitud Entonces En este caso Hay varias técnicas ¿Cachai? No sé Por el tipo De maceración Que usan ¿Cachai? Lo grado En la maceración Que se usa El tipo De cebada Que se usa ¿Cachai? Es como Se puede lograr Este tipo de cerveza Además del azúcar Que le tienen que agregar Porque acá Así o así Para llegar A ese grado De alcohol ¿Cachai? Le tienen que agregar Azúcar Para Que ese azúcar ¿Cachai? Se convierta en alcohol Y también La madura ¿Cachai? Es súper como Agresiva ¿Cachai? Y a veces También le agregan Así como Mucha más levadura Para Que la labura Se coma Todo el azúcar Y llega A eso Tengo Tengo una pregunta Suco ¿Te sentiste El mango Y la naranja? Se le siente Pero Pero es difícil ¿Cachai? Tienes que concentrarte Mucho Y en el retrogusto También Sí Se siente así Como un poco Cítrico Cítrico Hacen una receta ¿Cachai? Pero no tienen Fábrica No tienen fábrica Ellos hacen una receta ¿Cachai? Y después Se la mandan Por ejemplo A esta le dicen No sé En Estados Unidos De esta cervecería No tenía idea De este dato Pero es que Es un dato Rupturista Es que ¿Cachai? Es como decir Por ejemplo Uber Que es como La mayor compañía ¿Cachai? De transporte Y que no tiene Ni un solo auto Por ejemplo Claro Claro Airbnb ¿Cachai? Es la mayor Empresa de hoteles Y no tiene Ni un solo hotel Y entonces Esta cuestión Es como Para mí La cervecería Más Innovadoras Y no tienen Plantas cerveceras ¿Cachai? Más innovadoras En la cerveza Y por qué Y no sé ¿Cómo lo logran? ¿Cachai? Porque los locos Empiezan a inventar ¿Cachai? Recetas Y dicen Ya hagamos Esta cuestión No sé si lo prueben ¿Cachai? Es cara chica Es probable que sí La daban así Como a 20 litros ¿Cachai? Esta cuestión Onde a Peter Hammer Onde a Peter Hammer ¿Cachai? Saludos al Peter Y después ¿Cachai? Se lo mandan A una cervecería Más grande Y hacen No sé por mil litros O dos mil litros No sé ¿Cachai? Entonces Por ahí va la innovación Una cervecería como Evil Twin Maquila Sí po Es que Es que Es súper Complicado Ese tema Porque Yo Por lo menos A nivel Acá Local Chileno Está súper Como Es un tabú Hablar de Maquilar El que Maquila Lo está haciendo mal Una cosa así Más o menos Es lo que yo he entendido Del mundo cervecero En este rodaje Que llevamos En ruta cervecera Como Pero es porque Las cervezas que hacen A lo mejor Son No son Interesantes Son Fobes No sé Ah pero si la maquilan Bien como la hace Evil Twin Tal vez Evil Twin Con recetas ¿Cachai? Es como mandar a hacer Es como Outsourcing ¿Cachai? Sí, sí, claro Yo creo que esta cerveza Quedaría bien Pero no la voy a hacer yo Que la haga A él Y yo le pago Y los costos Y toda la cuestión ¿Cachai? Guau Guau Ese dato no lo conocía De Evil Twin Me pone en conflicto ¿Sabes? Omnipollo Que fue la que probamos También No la hacen ellos Porque son Que es verdad Y que es no Se lo dejamos A su juicio Amigos De ruta cervecera Punto com Yo en este día De la IPA La verdad Me voy con el corazón roto Con el hígado lleno Pero el corazón roto ¿Pero por qué el corazón roto? Porque eso de maquilar No sé No es de valientes Son unos cobardes Evil Twin Se los decimos acá Por todo lo contrario ¿No? ¿Es de valientes? O sea Para mí valientes Es que chai Que los locos Ya no sé Que está bien Y que está mal Sub Se atrevan a hacer Porque lo que pasa Es que tú Si tienes tu No yo no quiero abrazar El mercado Es que mira Imagínate Tenís tu planta Invertiste un montón De plata En tu planta Y te sale mal Y tenís que Mantenerla Entonces tenís que hacer Estilo de cerveza Que sean Como que tú sabís Que sean Suficientemente bueno Y competitivo Y competitivo Así como masivo ¿No sé? Exacto Exacto Una Kuzman Así de agüita Agüita maría Y entonces Te queda tiempo Que chai Para experimentar Ustedes cambian Estos locos No tienen plantas Entonces ellos Se pueden dar el lujo De sacar una cerveza nueva Todas las semanas Sacan una cerveza nueva Evil Twin Evil Twin no ha dejado Sorprender El Yin y el Yang Todo eso ¿Todo eso está maquilado? Sí pues No lo he hecho Es una forma de producción Nomás pues Pero el contenido Déjame Déjame Mucho Mucho más De conversación Pero lamentablemente Se nos está acabando Este capítulo Se nos está acabando La batería Los amigos de Facebook Allá nos queda batería Tal vez no nos quede espacio En la cámara Nos ha pasado Así que vamos a ir cerrando Este capítulo ¿Sumo palabras al cierre? No Que ha estado excelente El IPA Day Tremendo Tremendo día De la IPA Lo celebraremos Cada año Junto a ustedes Nuestros amigos Y por supuesto Ruta Cervecera Va a seguir Conmemorando este día Por mucho tiempo más Saludos Nos vemos El próximo capítulo